El Gobierno Regional de Cajamarca, en coordinación con el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe de Ecuador, realizan en nuestra ciudad, del 7 al 9 de mayo, el Festival Pachamama Raimi. Salvador Quispe Lozano, prefecto de la dependencia ecuatoriana, dio detalles de esta iniciativa que busca revalorar la identidad y fortalecer la actividad turística. Lo denominamos el Pachamama Raimi. En español significaría una fiesta en agradecimiento a la Madre Tierra. Incluye una serie de actividades que se han ido incorporando otras en estos últimos años. En este Pachamama Raimi que se avecina, por ejemplo, haremos el recibimiento a los chasquis en la noche del 6 de mayo. El 7 de mayo tenemos eventos, ceremonias sagradas al pie de nuestras cascadas, durante el día, el pregón de fiestas, el desfile de comparsas en la noche, el festival de danzas. El día 8 hay una serie de actividades paralelas, entre otras, el encuentro nacional de los pueblos y nacionalidades para discutir cómo están nuestras culturas. Los organizadores del evento invitaron al público en general a participar de esta actividad de agradecimiento a la Madre Tierra por dotar de vida, producción y propiciar la interculturalidad de los pueblos. Sé que hay muchos hermanos empresarios peruanos que están vinculados a este tipo de actividades. Sé que van a venir. Les dejo el saludo y desde ya la bienvenida. Vengan a Zamora como lo hicieron los años anteriores para compartir con nosotros en el marco de esta feria del turismo de aventura. También este día se hará en la noche eventos que tienen que ver con un homenaje a la Madre Tierra. Este homenaje se acostumbra a hacer a través de la belleza de la mujer, de nuestras ñustas, de nuestras nuncu y núa, que son las princesas shuar, las princesas zaraguros, las princesas hispanas.